Juan López con la Cámara de Fuerza Deportiva Extreme estuvo presente en el Sudamericano de Karting Rotax Max Colombia 2017. De inmediato les presentamos los detalles de este certamen internacional. La séptima edición del Sudamericano de Karting Rotax Challenger 2017, que se desarrolló en el kartódromo XRP de Cajica, Colombia, acogió a los mejores corredores de la parte sur del continente. Al final de la competencia, los locales, quienes participaron con un gran número de pilotos, alcanzaron nueve podios, seguido de Argentina con cuatro, Ecuador con tres y finalmente Brasil con dos, mientras que tanto Perú, México y Chile alcanzaron un triunfo respectivamente. Una carrera bastante dinámica y competitiva, en la que cada hit corrido, los pilotos dieron lo mejor de sí, como es el caso del colombiano José Manuel Alzate, que participó en la categoría de dedos senior, superando a su clásico rival, el ecuatoriano Juan Diego Villasís, quien en el pre-sudamericano pasado resultó vencedor en esta misma pista. Fue en Sudamericano el que nos preparamos mucho, incluso vinimos hace un mes a una carrera que hubo en el mismo circuito, en el cual obtuvimos la victoria. Entonces llegamos a este fin de semana con expectativas altas y sabiendo que podemos llegar a repetir la victoria. En la modalidad Junior Max, el duelo efectuado entre Matías Barzallo de Ecuador y Henry Cubides de Colombia, lo ganó el ecuatoriano. Desde el miércoles estuvimos peleando muy duro con Henry Cubides, otro piloto de la categoría. En la carrera dimos todo lo que pudimos y en la penúltima vuelta fui capaz de pasarle y poder quedar en primer lugar. En este suramericano desde el principio, prácticas, siempre estuve adelante, ahí marcando de vez en cuando los mejores tiempos. Tuve algunas fallas mecánicas y en la final quedé segundo otra vez. La octava jornada del sudamericano de karting Rotas Max Challenger 2018 tendrá como sede el país carioca, Brasil.